¡Eh! 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 Todos los de atrás, los de atrás, paqués, los de atrás, ¡ahí sí! ¡Eh! 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 El primer día, mi grupo comenzó a recorrer El deseo me enseñó a trofer El idilio de amor se estupió El tercer día, nuestro amor se funcionó Regalé mi pasión y mi alma al super que elegí lo yo ¡Todos los de atrás, chingados, vamos a bailar! ¡Corrió, corrió, 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 corrió! Al primer mes, la prisión ya comenzó Loséricos que todo se vuelven amargos Seguro, corrió, no se está de estando No quiero tu gusto, no soporto tus besos Todas las noches llenas de amor, sigo perdiendo el ritmo de tu corazón No pintaré, cada una de las mariposas que revuelta se toma mi flota Y solo así, quédate de aquí, cada una de las mariposas que revuelta se toma mi flota Y así decir, quédate de aquí Solo vienes a mí cuando nadie te llama Ablas a mis espaldas, eres otro amor No sé si pasa cuando todo es una cosa No sé si no te preocupes, sigo perdiendo el ritmo de tu corazón Ya no quiero tu cuerpo, no soporto tus besos No salgas tu mente, no es amor Todas las noches llenas de amor Todas las noches llenas de amor, sigo perdiendo el ritmo de tu corazón No quiero tu mente, cada una de las mariposas que revuelta se toma mi flota Y así decir, quédate de aquí Ablas a mis espaldas Arriba, 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 arriba Por siempre y para siempre ¡Que viva el ESCAN mexicano! Nos va sonando poderoso Muchísimas gracias muchachos